¡Muy buenas noches! Bienvenidos a nuestra sección de Cultura y Entretenimiento. Artistas plásticos de diferentes regiones del país abren galerías de arte en el Palacio Nacional de Medellín. El sitio pretende ser recuperado y convertido en uno de los complejos artísticos más grandes de Latinoamérica. Sobre la carrera Carabobo, entre las calles Pichincha y Ayacucho, está ubicado el Palacio Nacional. Lo que hoy es un centro comercial de tenis y ropa y alguna vez fue despacho judicial de la nación, se convertiría en uno de los complejos artísticos más importantes de Latinoamérica. Va a ser un paseo familiar venir a visitar 43 galerías en el cuarto piso y 20 salas que van a tener más de 500 obras en el quinto piso. Entonces vamos a tener aquí obra de todas las generaciones de la plástica nacional. Es demostrarle al mundo que Medellín es arte, que Medellín es cultura. Artistas como Belarmino Miranda, Jaime Abril, Álvaro Bernal y Emiro Garzón, desde ya trabajan en la adecuación de sus galerías. Uy, acá se pueden encontrar muchas obras. Por lo menos acá en mi galería Vincent se encuentra la obra alusiva a Vincent Van Gogh, obviamente como el nombre lo dice. Y también tenemos obras de otros artistas. El complejo será inaugurado el 18 de noviembre y en él podrán apreciarse de retratos de Vincent Van Gogh o Simón Bolívar, entre otras figuras y personalidades. En Antioquia apostamos en Bet Play. Apuéstale a tu pasión y gana con los mejores eventos deportivos. Recarga tu cuenta en nuestros puntos de venta gana.